La calle está fría, los billetes también Por eso hay la gracia, por mi suerte, amén Con penas de camino se volvieron galplanes Las nubes negras en el cielo no se ven ya Un par de hermanos estaba en prensa y le dieron libertad La fama es sagrada y nadie habla o merta Los que nunca han cantado, esos sí son de verdad Aprendí todo en la calle y de los viejos del bar De los años del piso franco, el YouTube en la play sonaban los santos Cambiábamos ruina por oro blanco y que me maten si miento Entendí las reglas y los cimientos, estuve en alguna que me arrepiento Mi bro no hace billetes rulando con el A7 Le llegan los paquetes con ropa pa' los piquetes Ya no va pa' la línea ni hay líneas en los filetes Por fin rayos de luces manando desde el boquete El niño se hizo mayor, ya no va con el jabulani Y escucho a las gitanas cantándole el YALI YALI El RIP perdió los dientes, también enfermó la Mari Y se quitaron de en medio ya el Manolito y el Javi De los años del piso franco, del plato en el micro y el vino blanco Soleas, seguirillas y los tarantos La voz quebra del torta que siempre incitaba al llanto Volteando el reloj encerrados en cualquier antro La luz entre las persianas, mañana ya nos quitamos El vicio está despierto todas horas aquí en el palo Málaga la canta ahora, como lo dijo el niño, ve la señora No hay futuro claro para el que ignora Por eso cantaba aire aunque no era José Mercé No estaba a la merced de nadie Siempre tuve fe porque todo cambie Con rabia por dentro como un rock pilot Lo prendí todo en la calle En mitad de la tormenta haciendo que amaine Ya salí de ese piso franco, ahora estoy por DF, paro en Polanco Le echo pica el taco y tiro el cilantro Hay OGs en el palco, las babies y los malandros Y es como si el tiempo pulsase esto cuando canto Estuve con una paisa en Envigado Con una guacha en la villa y una chilena en Santiago Me enamoré del arte, sus costumbres y lugares y nos la pasamos Cantando por la noche, fumando y bebiendo guaro Y así llevé en mi piso por todo el mundo casi Y dimos más vueltas que un taxi, pregúntale a Gracie Pero mi bro dijo vuelve hermano estoy en la shit Me cogieron robando cajero en Benicassi Ya volví pa' ese piso franco Sintiendo entre júbilo y desencanto Cambió mucho el barrio en el entretanto ¿Qué tal hermano mío? ¿Cuánto tiempo sin verte? Dame un abrazo Me huelen diferente los azares de los naranjos Los viejos en los bares, no hay quien los separe Pegao a la barra como con cordones umbilicales La candela ha sido madre, el cual se ha enganchado y vive en la calle Y se la pasa fumando y viendo fractales Porque la ruina bastarda, una inoportuna Pero siempre es sincera y te acecha desde la cuna Ella es hermana del hambre, enemiga de la fortuna Como mi demonio interno que sale a la luz de luna La caeta fría, los billetes también Por eso de la gracia, por mi fuerza y la fe Miro al cielo y pido suerte, amén Que las penas del pasado se nos vuelvan gaslens Y las nubes negras del cielo se vayan ya Dale a mi familia paz y libertad Dedicado a todos los pueblos de Chile, de México, de Colombia, de Argentina Dedicado a Andalucía, la tierra que me ha visto crecer Perro, voy a ser profeta allí, lo que hay En la Osa, Picasso, Space, Samurabi ¡Gracias!